Dicho por alguno de sus compañeros que usted es el contradictor en algunos temas y todo esto, ¿cuál es el balance que presenta de acuerdo a las elecciones que se dieron en la nueva directiva de la Asamblea Departamental? Muy buenos días. La palabra contradictor es muy aférrima, no, no la calificaría de sí. Simplemente he venido reclamando un proceso participativo más amplio, un proceso incluyente. Mis denuncias y mis críticas han estado enfiladas a la exclusión que hemos venido observando por parte del desarrollo, no solamente de este gobierno, sino dentro de la corporación. Mi punto de vista es un punto de vista crítico, donde yo reclamo que todos los procesos deben ser participativos, amplios y democráticos, para que el desarrollo de las funciones de la misma sea congruente o sea de acuerdo con los intereses de toda la colectividad. ¿Va a seguir esa tónica para el 2015 a pesar de que ninguno de sus postulados fue elegido? Mira, es que como le he dicho yo al Departamento del Cesar, el Departamento del Cesar nos eligió para representar los intereses políticos, los intereses colectivos del pueblo, no los intereses políticos de una colectividad. Yo creo que nosotros vamos a seguir en esa lucha de representación coherente, aterrizada y responsable para con los intereses del pueblo cesarense.